buenos días amigos en el día de hoy les vamos a enseñar cómo cambiar ya sea el retenedor el rodamiento los tornillos como quitar esta parte de aquí para poder entrar a cambiar ya sea el retenedor o rodamientos cambiar esta base que a veces se pudre y necesitamos sacar todo esto para sacar la base de los frenos de mano en una efe 250 350 desde esto es del 2011 al 2016 6.7 motor 6.7 entonces bueno ya vamos contándoles cómo es la historia necesariamente casi que obligatorio se necesita tener esta herramienta bueno uno muchas veces improvisa no pero con esto es mucho más fácil si usted está soltando la del lado usted casa está está tiene un número aquí que es el número de herramienta está ahí es w 8 3 0 0 8 es el número de pieza trae estas cuatro puntitas que son las que entran usted mete la herramienta pucha para que gire si usted no pucha no gira el del lado del pasajero es de rosca normal en rosca con las manecillas del reloj y desenrosca en contra de las manecillas del reloj entonces siempre tiene que puchar porque si usted no pucha él se frena se tiene que puchar para que el pines este es del lado del pasajero entonces ya previamente lo habíamos aflojado pero usted simplemente ya lo lo afloja mire como es la tuerca por eso es que es una tuerca especial ella misma se pina sola y esta herramienta adentra pucha y al puchar hace que despine y deje soltar ya ustedes en este momento lo que hacen es hay veces están sueltos hay veces están duros es soltar este cacho sacan sus rodamientos los los revisan si es que están buenos o es que están malos en este caso solo lo estamos desbaratando para mostrarle a ustedes pero todo esto está bueno y luego la montada es igual ahorita le ponemos grasa aquí para no alargar el vídeo simplemente ustedes pueden montar con eso adentro o con eso con ese rodamiento afuera empujan clic yo ya este rodamiento se queda aquí lo mismo se hace para apretar lo que le digo esto está bueno simple esto tiene una guía ustedes buscan la guía que está aquí en el en el en el eje también y van a cazar esa guía ahí luego cogen la herramienta recuerde que siempre tiene que puchar y buscan aquella comienza a enroscar con la mano todo esto se enrosca con la mano solamente se le da apriete con el riache cuando ya se está poniendo solo para darle ajuste recuerden que un rodamiento de estos no necesita a quedar hasta que hasta que se fuera no no esto esto es simplemente hay como pueden ver suena ya que está que está pinando y ahí apretó ustedes van girando y van moviendo esta parte que no quede de fuego ustedes van apretando eso más o menos se aprieta hasta un término que ustedes vean que esto quede totalmente suelto no se puede apretar mucho porque si no el rodamiento se funde tampoco se puede dejar suelto porque si no se sale me hay quedó ajustado ahí quedó listo ya ustedes ponen el disco y ya todo quedará prácticamente terminado aquí necesitan para soltar el eje necesitan una llave 15 no estamos como le digo no estamos haciendo este trabajo para solamente que este es un carro de piezas y lo desarmamos me siento que esto hay que soltarle al freno para para que este otro disco solamente para mostrarles cómo va este punto ya está más desgastado y no va a entrar más fácil no pues ya ellos entenderán que esto toca soltarle el freno de mano para que entre bueno entonces ustedes desgradúan totalmente el freno de mano que se gradúa aquí por este huequito que tiene que tiene un plástico se le suelta totalmente la graduación al freno de mano para que en el disco de entre esto aquí necesitan una copa 15 sueltan los tornillos del eje no necesita ni silicona ni nada porque el eje de estos carros trae un empaque aquí que no lo deja salir le que ese es todo el trabajo para cambiar un rodamiento recuerden que deben tener su herramienta suscribirse a nuestro canal denle un like y comparte el vídeo esto es un motor 6.7 diferencial trasera de una f-250 4x4 este es el lado derecho le recuerdo el lado derecho afloja normal y aprieta normal aprieta para el lado de las manecillas del reloj y suelta en contra de las manecillas del reloj el lado izquierdo es al contrario afloja para el lado de las manecillas del reloj y aprieta en contra de las manecillas del reloj muy buen día y ojalá este vídeo les sirva compártelo y suscríbase que no vale nada gracias